Mike Towers Juntos al bendito Oh, oh, be on the drum Oh, be on the drum Mike Towers, baby ¿Qué más, pues, bebé? Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar usted quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas, hey ¿Qué más, pues, bebé? Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar La viajó privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar La viajó privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta a volverla a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa' tus hechos estoy listo De las otras en visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con sus buenos besos borró todo ese mal Y de ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría, ma, y tú eres una diosa, ma Por la forma en que me miras yo me voy a quedar Ay, mi parcerita, no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de melas Tú eres mi nena y pa' qué voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo a Virginia te voy a enamorar Qué más pues, bebé Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar, usted quién tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Lo nuestro es Flow Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Me tiene enviando girasoles, rosas y orquídeas Sé que le fastidia que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua al diente, el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan Las noches de damas, soy su caballero Quiero un IP en diamante, ya se lo indica el joyero En el apartamento los vecinos nos oyeron Uno tras otro ella no para cuando la relleno Yo le dejé mi olor en su sábana La tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y el vino se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Que te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado como Pablo Escobar Te voy a robar y te voy a llegar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado como Pablo Escobar ¿Qué más pues bebé? Pase a saludar ya que no la he vuelto a ver Yo te di tu lugar a veces quiero volver No vaya a dudar que usted quien tiene el poder Dime pa' donde tú vas Junté pa' la historia perra y Colombia se va a ir mundial Movión de drones el bendito y Mike Tower tendencia global Hey, dímelo ahora Gracias por ver el video Gracias.